Tú sabes que tu niña sabe lo que quita. Sí. Un lazo. Y otro lazo. Un lazo bonitos. ¿Sí? ¿Sí? Tú sabes que tu niña sabe lo que quiere. ¿Y tú sabes lo que quiere tu niña? ¿Eh? ¿Le vas a dar a tu niña lo que quiere? Todo lo que yo te pida. Dilo todo. Todo. Todos. Todos. ¿Quieres tener maratones, verdad? ¿Eh? ¿Quieres que te duela? ¿Qué pasa de la tu niña? Todo lo que tú me pidas. Todo. Todo. ¿Todo? Sí. ¿No? 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 Mañana sueltan a mi hermano Jero. Parece que no quieren que se les mueran los idosos en la cárcel. Así que habrá que hacerle una buena fiesta de bienvenida. Y de despedida porque no creo que le queden más de 15 días. Algo grande. Especial. Y tú me vas a ayudar, ¿verdad, cabrón? Acabar con él definitivamente. Y no te lo vas a creer, pero... Fuiste con él a un bar de alterne y viste cómo recibí a denero. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también soy policía y sigo a la gente. Me has alegrado el lunes, Magalí. Además, has sido muy valiente. Luego hablamos, que es mi turno. Y ahora lo que más me urge es que me devuelvan... ¡Quietos todos! ¡Esto es un atraco! ¡Venga, contra la pared! ¡Estáis sordos, joder! ¡Contra la pared, he dicho! ¡Nada de histerias, eh! ¡Tú, cabrón, al suelo! ¡Tú, rubia, qué estás pensando! Policía. Va a jalarme inmediatamente. ¡Eh! Que no se mueva nadie. Y tú, tira la pipa, madera. ¡Japuta! ¡Ay, joder! ¡Mierda! Mateo, coño, esta vida le podías haber metido dos tiros a este imbécil. Emma, yo no... ¡Joder, ya es mala hostia una policía! ¡Cállate, porque eso no cambia nada! ¡Y vosotros, quietecitos! Tú vete a la caja y pilla todo lo que puedas. Y tú, Jero, a la puerta y tira esa pistola de plástico. ¡La bolsa, Jero! ¡La bolsa! Muy bien, y ahora todos vamos a estar muy tranquilos y muy calladitos, ¿eh? ¿Y tú quién coño eres? ¿El director? El interventor. El director está de la presidencia. Ya, pues muy bien. Pues señor interventor, si quieres evitar una desgracia, obedece y pórtate bien. Vázquez, abre la puerta y haga la compañía. Lo que le digan estos señores. Sobre todo lo que le digan estos señores. ¡Que abras, coño! ¡No has oído lo que te han dicho! ¡Ya! He salido mal, ¿eh? ¿Verdad? ¿Elma? Ay, Elma. La pasma. Han llamado a la pasma. No podemos salir. ¡Mierda! ¡Alguien ha dado la alarma! ¡Joder! 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 ¡No, no! Les he avisado yo. ¡Nierda! ¡Coño! ¡Joder! ¡Ema! ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Estoy tranquila, ¿eh? ¡Todos vamos a estar muy tranquilos! Estamos... No, 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 no.